Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal Hoy les traigo este video que me lo han pedido muchísimo, muchísimo, muchísimo Y bueno, es mi room tour de mi cuarto En realidad el hecho de porque no grababa este video Era porque realmente todavía no acabo de arreglar del todo mi cuarto Porque tengo muchas cosas en mente que todavía quería poner aquí mi cuarto Luces, más cositas, etc. Pero para eso se necesita dinero En estos momentos estoy priorizando mis gastos en otra cosa Igual ustedes me lo han pedido bastante Quieren ver qué cosas tengo en mi cuarto y todo eso Y aunque muchas veces creo que han podido ver muchos espacios en mi cuarto Porque casi siempre estoy aquí en mi cuarto Y aunque todavía no esté terminado mi cuarto Se los voy a mostrar Y cuando ya arreglé o ya esté terminado mi cuarto Pues puedo hacer como un video más actualizado Que ojalá llegue algún día Me gustaría mostrarles realmente cómo quiero que quede mi cuarto Porque realmente tengo muchas ideas en mi cabeza Pero como les digo, en estos momentos mis gastos están priorizados en otras cosas Este video va a ser un poco movido Porque luego voy a estar caminando mostrándoles todo mi cuarto Mi cuarto es, creo yo, grande Aún me falta llenar muchos espacios Y bueno, antes de seguir con el video Les recuerdo que tengo redes sociales Sobre todo Instagram y TikTok En las cuales estoy subiendo videos como de mi vida diaria Pero más rapiditos Nada, si me quieren seguir Les voy a dejar mis redes sociales en la cajita de información Así que nada, sin nada más que decir Comencemos con el video Bueno, lo primero que pueden ver aquí es mi puerta Que como pueden ver tiene como unas fotitos de las películas favoritas Que siempre veo que pues creo que no me canso de ver Y pues he le puesto aquí Esto me inspiré en Pinterest Y la verdad tenía muchas cosas como alrededor, lucecitas Pero bueno, no las compré Y solo me quedé ahí Que en realidad es hasta abajo Pero no lo hice Y bueno, esas rayitas es de mi perrita Bueno, luego Hacia acá tengo mi armario Que es bastante pequeño la verdad Pero es justo y necesario como para mí Porque la verdad no me gusta tener mucha ropa Que digamos Siempre cuando los intento Como que cuando veo que ya se llenó Ya empiezo a regalar mi ropa Y bueno En el primer espacio está mi ropa Con la que voy a salir al centro Al cine No sé Ropa como para salir a la calle Y bueno Acá me gustaría como tener Separado por colores Pero no he tenido el tiempo la verdad Pero aquí están mis faldas Mis shorts Mis pantalones pitillos Pantalones que sean un poco flojos Y overoles Y sí Entonces ahí está toda mi ropita Que creo que la mayoría de mi ropa Ya me la han visto Así que Luego voy a pasar a este lado Que aquí está toda mi ropa Como de invierno Bueno Aquí tengo mis casacas Tengo esta chumpita de acá Que es la que creo que me gusta mucho Porque abriga mucho Tengo esta casaca rosada Mi polera blanca Que ya me la han visto Tengo muchas casacas en realidad Y bueno Poleras de manga larga Aquí están todo lo que es Para abrigarme En sí es mi parte favorita Porque a mí me encanta La ropa de invierno Y aquí abajo Como pueden ver Tengo súper poquita ropa Y esa es mi ropa de casa O de estar en casa Bueno Aquí En este cajón Tengo todo lo que son mis pijamas Aquí tengo esta pijama Que es la que estoy usando ahorita La pongo aquí primero Y luego tengo pijama De verano Tengo pijama Para invierno Entonces Tengo bastantes pijamas La verdad Porque en realidad No me gusta dormir Con la ropa del diario Por decirlo así Aquí tengo mis medias Que normalmente Esto está lleno Pero mis medias Ahorita están sucias Me toca lavarlas Y yo siempre guardo Estas plantillas Siento que son más prácticas Para guardar Y también para Encontrar los pares Porque no sé Pero a mí siempre Se me hace un alboroto A las medias Y nunca encuentro el par Y siempre se me pierde En este segundo cajón Tengo mi ropa interior Y obviamente No les voy a mostrar Así que eso es Todo sobre mi armario Ahora Para la parte de aquí Como pueden ver Estoy mis sandales Está el espejo Este espejo Lo compré En Sodima Y bueno Ya está bastante viejito Porque en realidad Esto de acá Era súper blanco Y ya como pueden ver Está amarillo Y me costó Algo de 16 soles O sea Estaba súper barato La verdad Pero sí Lo quiero como cambiar Porque Quisiera como que Que se vea Como de cuerpo completo Yo sé que aquí Sí me ven de cuerpo completo Pero aquí En la vida real Tengo que Estar más lejos Para poder verme Porque si me acerco mucho No me llego a ver Entonces no me gusta eso Por aquí Tengo Como figuras De Coraline Porque para los que no sepan A mí me gusta muchísimo Esa película Me la he visto Un montón de veces Y me encanta Me encanta Y bueno Yo tenía una idea Y todavía la tengo Este de acá por ejemplo Es diferente a las demás En que En que Este es papel bomb Y este es como Un papel De pintura Esto lo pintó Mi hermana No lo dibujó Sino lo calcó Y lo pintó Pero yo le dije Que este color Quería que sea de rosado Y en realidad Vamos a cambiar Como los colores De rosadito Porque quiero como Darle un toque Como rosado A mi cuarto Y bueno Por aquí Tenemos Mi tocador Este tocador Yo lo armé Y por eso Está medio Chueca Esta parte Tengo acá Esta lámpara Que la compré En Sodima Me costó Creo algo De 50 soles Y este muñequito De acá Que me lo mandó Este tiene Arepal En un regalo En una colaboración Así que le he puesto ahí Siento que se ve Muy bonito Y bueno Para aquí Abajo Está Como mi portarretrato Que se me rompió Y Aquí tengo una cajita Que aquí guardo Todos los recuerdos Que tengo De mi colegio Y bueno Aquí tengo como Un cafecito O bueno No sé como se dice Vaso de café Que me lo regaló Este Un amigo Por mi cumpleaños Y pues me gustó mucho Y yo lo tengo de adorno Bueno Luego siguiendo A mi pared Tengo aquí Estas fotitos Con mis dos perritas Que pues Si me siguen Desde hace tiempo Saben que tenía Dos perritas Pero la mayor Que es la de acá Puka Pues el año pasado En julio Por ahí Falleció Y bueno La otra perrita Que tengo Se llama Luna Que es la que Siempre ven En mis videos Es la que Siempre para más Pegada A mí Puka Era más Como más Independiente Ella andaba Por toda la casa Pero no Luna es más Pegadita A mí Y abajo Tengo Mi cama Bueno Esta es Esta almohadita Esta de acá Me la compré En sodima Y esta también En sodima La almohada También me lo compré En sodima La funda Me lo compré En ripley Pero Ya siento Yo que está Como media despintada O sea Como que ya se le salió El color Y también necesito Comprar nuevas Porque ya está Como el color Viejito Incluso No se puede ver Aquí Con más claridad Creo yo Pero se ven Muy diferentes Los colores De las dos Fundas Aquí tengo Mi Este edredón Creo que se llama Que lo compré En ripley También Y como pueden ver Aquí Está roto Ya Es porque Luna A veces No sé si ustedes Tendrán sus perritos Pero como que Rascan A la hora que van a ir a dormir Y pues Lo ha roto Tengo varios agujeros Por acá Así que También necesito Renovar esto O sea En realidad Necesito renovar Muchas cosas Pero bueno Este edredón Es el más viejito Porque tengo otro Que es uno De color rosado Del mismo material Del mismo modelo También Pero está más nuevo Y pues Lo compré De color Plomo Y rosado O gris No sé Porque me gustan mucho Los dos colores Y siento que quedan Muy bien Entonces sí Ahora por esta parte Tengo mi mueble Que como pueden ver Pues casi no hago nada Aquí en este mueble Más que pongo mi ropa Pongo cosas O como pueden ver ahí Mi mochila Ya preparada Para irme a la universidad Y mañana tengo clases Muy temprano Pero bueno Pero también Este mueble Me gustaría ponerle Como una funda Rosada O gris Como para protegerla De rayaduras de luna Porque a veces sube Y me raya mucho el mueble Pero bueno Y bueno Aquí quiero poner En vez de esto Cuando renueve mi cuarto Voy a poner como cuadros Un poco más grande Y como De colores Rosados O grises Porque son los colores Que más me gustan Ahora mismo Aquí al lado De este mueble Tengo esta cajita O canasta Que aquí están Todos los juguetes De luna Yo sé que hay un gancho Ahí de ropa Y dirán Ese es un juguete No Sino que Luna le gusta mucho Como que A veces encuentra cosas Y una vez Encontró un gancho En mi cama Y se lo cogió Para jugar Y ahí se ha quedado Así que Sí A veces mi mamá Le regala trapitos O algo así Y los coge Y bueno Yo los guardo Ahí en esa cajita Y yo le enseñé A luna De que todas Las cositas Que están en esa caja Puede coger Entonces Ella ya sabe Que de ahí Puede sacar Esos juguetes Y jugar Con esos juguetes Como ella quiera Esta parte de acá He puesto acá Cosas como Películas también Pero la verdad Siento que lo voy a quitar Porque no me gusta mucho El orden Como está Les he puesto Porque no quería verlo Como vacío Esta parte Pero Creo que lo voy a quitar Bueno Por aquí Tenemos esta parte Que tampoco No me gusta Tanto De mi cuarto Que esto En realidad Lo tengo Por mientras O sea En realidad Esto es como un Yo le he puesto Como un zapatero O sea Acá adentro Están mis zapatos Y algunas cosas Que no uso Como ropa Vieja O algo así Y no lo utilizo Tanto Entonces Aquí lo tengo Por mientras Pero en realidad Esto va a cambiar Porque aquí No va esto Pero bueno Acá como pueden ver Está mi computadora Y dirán ¿Qué hace aquí Mi computadora? Se malogró Les cuento rápido Qué le pasó Lo que pasa Es que una vez Estaba en una reunión Le cayó agua No a la computadora Sino a la batería Que tiene la corriente Le cayó agua Y pues mi computadora Nunca más Prendió O sea Sí prende Pero como que se queda Negra Y no sé qué pasa Pero bueno Ya la vamos a ir A ver Que la vea un técnico A ver qué Qué le pasa Y si no hay arreglo Pues ni modo Bueno aquí pueden ver Mi basurero Que casi siempre Lo pongo ahí Y siempre Luna A veces me saca la basura Porque Luna A veces juega Con papel higiénico No se lo come Sino lo despedaza Entonces como que Ella encuentra papel higiénico Ahí y lo despedaza Y bueno Aquí está mi trípode Que esta Últimamente Sí lo estoy utilizando mucho Desde que empecé A utilizar mi cámara Lo estoy utilizando Bastante Y está un poquito Empolgada por acá Pero bueno Y siempre la pongo acá Porque es donde Quiero grabar Mi escritorio O la hora que estoy estudiando Y bueno Pasamos al lado Del escritorio Antes creo que Esta parte Era lo que más Les ha llamado La atención A ustedes Sobre todo En Instagram Que siempre subía Fotos acá De esta parte Y creo que A ustedes Les ha gustado mucho Esta parte De mi escritorio Y bueno Con el tiempo Ha ido evolucionando Y bueno Aún es mi parte Favorita La verdad Y bueno Espero que también Sea la de ustedes Y bueno Como pueden ver Aquí estaba Mi computadora Antes Ahora mismo Estoy utilizando Esta laptop Que también Hace mucho No la utilizo La verdad Porque en realidad No sirve Sin cargador O sea Si le quito El cargador Se apaga No me gustaba eso Para eso Mejor utilizaba La computadora Pero Ahora pues La estoy utilizando Como computadora Entre comillas Porque como les digo No la puedo desenchufar Si la desenchufo No sirve No prende Y bueno Aquí como pueden ver Tengo todos mis plumones Que últimamente Ya no estoy utilizando Tanto mis plumones Ni resaltadores Acá tengo mi horario Que esto si siempre Lo tengo acá Porque me gusta ver Que día tengo esto Que día tengo el otro Y bueno Aquí he puesto Las figuritas Este Que están solamente Pintadas Con témpera O con Apu Creo que se dice Y pues todas Estas figuras Son calcadas Si Todas estas figuras Son calcadas Lo hizo mi hermana Aquí está mi lámpara Que la verdad Esta lámpara Me ayuda muchísimo 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 Para estudiar Yo sin esta lámpara La verdad no veo No me gusta Me gusta tener Como esa claridad A la hora de estudiar Aquí Y esta lámpara La conseguí En Ilawi Que se lo voy a dejar En la cajita de información El link de su Instagram Para que ustedes Vayan a ver Pero si La conseguí ahí Me costó algo de 35 soles Creo Y pues Es sin batería O sea La cargas Como si fuera un celular Lo cargas Y puede Funcionar Sin enchufe Y bueno Aquí tengo mi silla Que la verdad también Necesito otra clase de silla Porque a veces Me duele mucho la espalda Pero sí Esta es la silla La que hay Y bueno Aquí casi siempre Cuelgo mis chompas Son las que estoy usando En ese momento Bueno Les voy a enseñar Lo que tengo en este cajón En este cajón Tengo Mis figuritas Esta de aquí Que me vino En una marca Aquí están Todo lo que son figuras Y como pueden ver ahí Luna ya está buscando Si hay un papel higiénico Lo que sea Porque le encanta Buscar ahí mi basura Aquí tengo Aquí tengo algunos lapiceros Que ya no alcanzan Ahí a guardar Entonces los tengo Acá por acá En un ladito Estas cositas son Gomas Aquí tengo una franilita Que está un poquito sucia Pero la utilizo Para limpiar mi iPad Y ya lo voy a limpiar Aquí tengo Estos Separadores Que Creo que ustedes Ya la han visto Varias veces Lo utilizo Para separar Los meses De mi agenda Acá tengo Una cinta decorativa Estos son Este Para engrampar Estas cositas Para engrampar Y aquí tengo Todo este espacio De notitas Tengo un montón Tengo de casi De todos los colores La verdad Aquí tengo Estos separadores También Aquí tengo este Que me regaló Mi hermana Y bueno En este espacio En este cajón Tengo todo lo que es Plumones Colores Todo lo que No utilice Y está empacado Bueno Antes trabajaba mucho Con marcas Papelería Se podría decir Entonces ellas Me mandaban Todas estas cositas Y bueno Me han mandado Muchas cosas Que como pueden ver Pues no utilizo Y lo tengo aquí guardado Y bueno En el último cajón Tengo todo lo que son Papeles Libros Que no estoy leyendo Archivos Este No sé Como se le llaman Estos cartas Sobres En fin Papel Bon Todo así Cosas que no utilizo mucho Para esta parte He puesto Mi trípode De celular Aquí Lo tengo Puesto Más que todo Siempre para aquí Y a veces Este trípode Me sirve Para colgar Mis toallas No sé si lo han visto En alguna parte De mis videos A veces Pongo mi toalla Para que se seque Y si tengo que comprar Un colgador Para toallas Urgente Y bueno Llegamos Al final De mi cuarto De las cosas Que les quiero mostrar De mi cuarto Y bueno Este es mi Tocador Como pueden ver Aquí le falta Un foco Se me quemó No este foco Si no se me quemó El foco De la luz De ahí Entonces necesitaba Un foquito Para mi lámpara Y lo cogí De acá Como pueden ver Son las 12 De la mañana Y yo grabando Este video Porque la verdad Que no tengo tiempo Otro día Y como pueden ver Este Aquí tengo mi iPad Casi Cuando a veces Me estoy desmaquillando Pongo mi iPad Acá en este soporte Que por cierto Me han preguntado mucho De donde conseguí Este soporte Está en la página De este Tino Arepal Que lo voy a dejar En la cajita Información Aquí Lo voy a dejar En nombre aquí Para que ustedes Lo vean Bueno Aquí está mi celular Y como pueden ver Lunita ya se fue Echarse ya Y bueno Aquí Lo que guardo En este primer Cajoncito Son las colonias Aquí tengo Mis dos colonias Que más utilizo Luego aquí Tengo Este desmaquillante O agua micelar Tengo aquí Mi jabón Tengo un repelente Tengo crema Para mano Crema Para el cuerpo Desmaquillantes Fijadores En esta parte Tengo esta crema Nivea Que la utilizo Cuando se me resecan Los labios De verdad Que funciona Muchísimo Se los recomiendo Acá tengo Mis esmaltes Que casi nunca Utilizo La verdad Acá tengo Mi crema Que es la que Estuve utilizando Últimamente Y aquí tengo Este Cuando siento Que mi piel Está un poco Como que Con textura La esfolio Con este De acá Que no es La verdadera O sea No es la original La verdad Y tampoco No sirve O sea Se supone Que este Hacía como Y ya no sirve La verdad Porque Se me perdió El cargador Bueno Bueno Para esta Parte Tengo Aquí Mi gancho Tengo Este desodorante Que la verdad Estos desodorantes En saché Me dura Un montón Acá tengo Mi colino Que este Lo llevo A la universidad Cuando me toca Todo el día O sea Mañana Acá tengo Estos perfiladores Que lo utilizo Para perfilarme La ceja O para quitarme El vellito Del rostro Tengo este De acá Que es Para peinar Mis cejitas Y pues Todo mordido Porque Luna Lo mordió De bebé Tengo esta tejerita Acá tengo Pañitos húmedos Que normalmente Yo utilizo siempre De bebé Porque no sé Siento que son Muy cómodos Y al mismo tiempo Sirven Acá tengo Una pulsera Tengo vinchas Estos de acá También me vino De una marca Que son como Imprendibles Corta uñas Este Creo que es Carmin Poligas Para el pelo Mi cepillo Que está ahí guardado Y este de acá Esta vincha Que me encanta Y creo que Bueno Ustedes ya lo han visto Varias veces En mis videos Cuando me despierto Me ayuda bastante Me ayuda bastante A que no se me venga El cabello Para adelante Cuando me voy A lavar el rostro Ahora Esta parte De acá Tengo aquí Mis toallas Higiénicas Me gusta usar Bastante Alwise Y bueno Acá Este Protector Diario Este jarabe Que es de lunita Cuando tenía Como gastritis Y acá Acá Y acá está Su jeringa Con la que Le doy Acá Tengo pastillas Para el dolor De cabeza Porque a veces Me duele mucho La cabeza Bueno Acá tengo Las cajitas De los perfiladores Acá están Los nuevos Acá voy sacando Y voy poniéndolo Arriba Acá tengo Cremita Esta cremita Es para los granos Cuando me salen Granos super fuertes Lo utilizo Esta es una cremita Para lunita Cuando le salió Una vez Como una alergia A la piel Y le salió Como granitos También utilizo Esta crema Acá tengo Mis pastillas Estas son pastillas Anticonceptivas Que yo utilizo Para mi tema hormonal Para mi enfermedad Que tengo varios Poliquísticos Y esto evita Que pues yo Tenga granitos O que se me cale El cabello O que la regla No me venga Etcétera Entonces Esto me lo Medico Un ginecólogo Y una dermatóloga En el siguiente cajón Tengo las cajitas De mi iPhone Y la cajita De mi iPad La cajita De mi cargador Este de acá Que no sé Por qué lo estoy guardando Porque ya no creo Que me sirva Tengo también Fundas de mi celular Casi nunca utilizo Otra funda Porque últimamente Estoy obsesionada Con el blanco Acá tengo una pequeña Biblia Que no la leo La verdad Y aquí tengo Unos lentes Y acá están Todo lo que utilizo Como un collarcito Aretes Etcétera Bueno En esta parte Tengo este de acá Que es para los Zanjudos Acá tengo mi secadora Mi plancha Mi rizadora Acá tengo todo Lo que utilizo Para arreglarme el cabello Que casi siempre Solo utilizo la secadora Y la plancha Bueno Aquí tengo la correa De puka Todavía la guardo Aquí Casi nunca la utilizo La verdad Porque nunca le gustó El collar Pero bueno Aquí lo tengo De recuerdo Acá tengo el collarcito De Luna Ella sí lo utiliza Este collarcito Que de hecho Ella le encanta Usar su collar Que por ejemplo Ya lo está viendo Ya porque Lo relaciona Con salir a la calle Y bueno Ya cuando escucha Esa palabra Ya está así Mirando Bueno Para este lado Tenemos todo Lo que es maquillaje Considero que no tengo Mucho maquillaje Que digamos Pero igual Creo que se ve mucho Sobre todo labiales Tengo muchos labiales No utilizo Todo O todos Obviamente Y los colores Que más utilizo Son este de acá Bueno Este color Es Rose Nude Que es uno de los colores Que más utilizo También Luego tengo Este color Que es Se llama Peach Nude Todos estos Son de Saison La verdad Y me gustan muchísimo Porque dura muchísimo Y por último El color Red Que es un rojito Y me gustan mucho Y esos son los tres colores Que más utilizo Y pues bueno Los demás Cuando quiero cambiar Utilizo cualquiera de estos Luego tengo acá Delineadores Que la verdad Casi nunca utilizo Tengo acá Esta tinta Labial Que tampoco No utilizo muchísimo Que digamos Pero bueno Este lo compré En Ilawi Acá tengo Mis Rimmel favoritos Sobre todo Este Sobre todo Este de Maybelline Que me encanta Me encanta Luego tengo Esta para hacerme Las cejas Este es de Maybelline También creo Que viene con su Cepillito Tengo mi Rizadora Que también la tengo que cambiar Porque ya Hace mucho Que la tengo Tengo este Mi corrector Mi favorito Favorito Porque me encanta Mucho el colorcito Porque se asemeja Muchísimo A mi color de piel Es tamponjita Para ponerme O para difuminar El corrector O la base Si es que utilizo Estos son mis Rubores Que me gustan Mucho Y se llaman Fever Que este es el Como rosadito Y este de acá Que es como Un durazno Se llama Pinkies Acá tengo Mi sombra Estas son Muchísimas sombras Que me la regaló Mi hermana Acá tengo Mis brochas Tengo polvos Tengo más sombras Pero más que todo Utilizo el negrito Para delinearme Este tajador Y sí Eso es todo Lo que tengo aquí Bueno Como vieron Eso era todo Lo que tengo En mi cuarto Pero Ustedes me lo han pedido Bastante Han querido ver Que tengo en mi cuarto Y la verdad Les agradezco mucho Por estar pendiente De cada cosa Y nada Gracias a todos Por su apoyo Y bueno Conmigo Hasta un próximo video Chao Chau Chau